¿Qué son los sesgos del lenguaje en el discurso deportivo? Pues mira, los sesgos del lenguaje en el discurso deportivo son muy similares a los sesgos sesistas en otros discursos, pero bueno, tiene su peculiaridad. Digamos que la utilización del masculino genérico es mucho más peligrosa, puesto que estamos hablando de un ámbito fundamentalmente masculino, y entonces cuando hablamos con el masculino, aunque a veces la intención sea englobar a hombres y mujeres, precisamente se interpreta muchas veces como que estamos hablando exclusivamente de hombres. O sea, cuando hablamos de los deportistas, aunque queramos incluir a las deportistas, es muy fácil pensar que solo estamos hablando de hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado con intentar visibilizar a las mujeres en este ámbito. Otro tema, las feminizaciones. O sea, hay muchos femeninos que ya están recogidos por la academia, que son los correctos y que sin embargo se utilizan mal. Hay que poner, por ejemplo, capitana es lo correcto dentro del ámbito deportivo y no la capitán. Árbitra, que es un femenino que es rarísimo, que se utilice bien. Entonces las feminizaciones es otro de los sesgos. Luego, hay una costumbre a tratar de modo bastante asimétrico a hombres y a mujeres. O sea, utilizar, por ejemplo, apellidos para los hombres y solo los nombres, sin nombrar los apellidos de las mujeres, lo cual es una manera de incurrir también en invisibilizarlas. Se habla también de una manera muy protectora hacia las mujeres, de manera que se llama chicas, chiquillas, chavalitas, simplemente mujeres, en vez de hablar por el nombre de la deportista o hablando del deporte. Son futbolistas, son nadadoras, son... Otro sesgo, pues hablar de las deportistas con unos clichés, con unas metáfonas, con un léxico estereotipado, nereidas, sirenas, en vez de hablar como nadadoras, etc. Hablar de las mujeres como dependientes del hombre, hablar de las noviastes, las mujeres de... En vez de hablar por su nombre y por su apellido, son sesgos. De todas formas hay muchísimos sesgos, pero yo quizás una de las cosas que más noto es la cantidad de términos innecesarios, por ejemplo, redundancias, cuando hablamos de las mujeres deportistas, es que no hace falta. Con decir las deportistas, ya sabemos que hablamos de mujeres y ese término ahí es absolutamente redundante, ¿no? O sea, podríamos hablar de muchas cosas, de la cantidad de adjetivos, por ejemplo, que sobran en la información deportiva, no tenemos por qué hablar de que si son esbeltas, guapas, cariñosas, altas... Este hablar siempre del aspecto físico es un sesgo, exista, que se repite muchísimo en la información deportiva. Se critica tanto a las mujeres cuando no son bellas, cuando un deporte no le sienta bien, entre comillas, a la feminidad y al cuerpo femenino como se ha entendido tradicionalmente, y por otra parte un exceso de valoración del aspecto físico, de cómo van vestidas, de cómo son de guapas, cuando eso no es lo relevante en la información deportiva, ¿no? Como tampoco es relevante, pues hablar de la maternidad o de hablar de informaciones triviales. Es decir, lo que echamos en falta a las mujeres en el periodismo deportivo es de que realmente se hable de los logros de las mujeres deportistas. Y es más, que se haga un seguimiento del deporte femenino, no solamente cuando se ganan realmente medallas. Es decir, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás y nos gustaría que se tratara y se trabajara, cuando menos, pues igual, de modo igual a como se hace con el deporte masculino, ¿no? Eso es un poco lo más relevante, puedo decirlo de alguna manera. Pues yo valoro este curso muy positivo en muchos sentidos. Primero porque ha sido un acierto la gente que hemos conseguido traer. El nivel de la exponencia yo creo que ha sido magnífico, tanto de la parte periodística como de la parte académica, como de las propias deportistas que han aportado su experiencia. Creo que la gente que ha asistido al curso está contentísima. Ha sido un curso muy entrañable, muy dinámico. La gente ha participado, se han roto las fronteras entre la persona que exponía y la persona que recibía. Creo que se ha establecido un diálogo en todo momento, muy enriquecedor. Creo que nos ha cambiado el chip a muchas personas que hemos pensado de otra manera en mucho sentido. Creo que se ha hecho una reflexión muy importante sobre dónde están los problemas, cómo atajarlos y también se ha hecho una valoración de en qué hemos ido mejorando y muchas propuestas de mejoras. Entonces yo creo que en este sentido el sentir general es de que el curso ha sido muy provechoso y de que cursos como estos habría que repetirlo y seguir incidiendo en estos aspectos, puesto que hay mucho por conseguir en el deporte femenino. Gracias.